Finalmente es Halloween, noche de brujas, víspera de difuntos, la pesadilla antes de navidad y dos días antes de coco. También es el último día de nuestro mes del terrón y he decidido traerles tres juegos de... voy a arruinar la sorpresa, solo uno es de terror. El resto van con el espíritu de la festividad porque, admitámoslo, Halloween hace mucho que no se trata de disfrazarse de vampiro o de brujita. Así que abróchense los cinturones porque hoy el champiñón dorado presenta Triple Champiñón, una tenebrosa sección donde te resumimos no uno ni dos, sino tres juegos diferentes. Y en esta ocasión, además de hacer una terrible imitación del Nacho, les traigo tres juegos que les pondrán los pelos de a quien engaño. Pero antes de comenzar a asustarlos, te recuerdo que para que podamos llegar a más personas, lo único que tienes que hacer es darle like a este video a las 3 de la mañana, uh, uh, y compartirlo con todos tus seres queridos, tus enemigos, Charlie Charlie y Benelahogado. Ah, y también síguenos en nuestras redes que te dejamos en la descripción, sobre todo Instagram, donde subimos memes, noticias frescas de videojuegos y las recetas libres de sellos del Dr. Kaiman. El primer juego de la lista es Helltaker, un juego de puzles disponible gratis en Steam, que si bien no es de terror, tiene una temática súper satánica. Helltaker se trata de un hombre con un sueño. Él despierta un día y se le ocurre tener su propio harem de chicas demonio, por lo que va al infierno a cumplir dicho propósito. Los veré en el infierno. Ya en el infierno, tiene que reclutar chicas para su harem a través de puzles simples de entender, pero no por eso fáciles de completar. Moviéndote con las flechitas, debes pasar por un laberinto cuadriculado, empujando bloques o golpeando esqueletos hasta llegar a la chica demonio de turno. Cada vez que te mueves, se reducirá un conteo, y si llegas a cero, deberás empezar el puzle todo de nuevo. ¡Me cago en Dios! De esta forma, debes planear cada movimiento para llegar al final, y como todo buen puzle, hay más de una forma de solucionarlo. Una vez te encuentras con la chica demonio, hablarás con ella y te dará dos opciones, de las cuales una terminará con tu vida y te hará recomezar el puzle. La otra opción hará que la nena se una a tu harem, y con eso avanzarás al siguiente nivel. Y así irás avanzando por cada nivel, los cuales van aumentando de dificultad, hasta completar tu lindo grupo de diablillas. El juego completo es súper corto, aunque eso depende de tu habilidad. Al terminarlo, notarás que aún hay varios secretos que puedes buscar volviendo a los niveles ya superados antes, los cuales requerirán que los pases de otra manera. También puedes desabierta superarlo usando menos movimientos que antes. Yo lo recomiendo N. Si te sobran unas horas de tu vida, juégalo. Y si te sobra aún más tiempo, consigue todos los logros en Steam para poder alardear a tus compañeros mientras discuten cuál de todas las diablillas es la mejor. Yo voy a omitir mi opinión al respecto. Pero déjenla subir en los comentarios. Ya conectando Helltaker al miedómetro tenemos que, como ya dije, no asusta ni un pelo. El siguiente juego de nuestra lista es una joyita. ¿De verdad da miedo? Y tiene una tercera parte en camino. Sin embargo, resumiré solo la primera esta vez. Hablo de Faith, un juego para PC que pueden conseguir entre 0 y 5 dólares. Es un aporte voluntario para los desarrolladores. Erdorf Games. Faith nos cuenta la historia del Padre Juan, un curita que va a una misión no aprobada por el Vaticano para realizar un exorcismo, ya que el último que realizó sobre esa persona salió Malardo. El Padre vuelve al bosque donde está la cabaña para terminar lo que empezó, exactamente un año después. Como podrán ver, la gráfica del juego deja que desear. O eso diría, si no fuese su punto fuerte. A propósito el juego parece Atari, tanto visualmente como en jugabilidad. Para jugar tan solo usas dos acciones. Con las flechitas mueves al Blue de Mansión Foster por el bosque, y con algún botón repeles a los horrores mostrándoles tu cruz. El audio también es terrible a propósito. Las voces son como si el traductor de Google estuviera hablando por un guacitoki bajo el agua y da una sensación de incomodidad que ayuda a la atmósfera del juego. Hay muy poco ruido fuera de la música de fondo. El bosque consta de apenas un fondo negro con árboles y rocas y algunas apariciones de ranos salvajes. No sabes qué vendrá, pero estás tenso. Luego de pasear un rato encuentras esa maldita casa, abandonada. Hay cientos de detalles en espacios de 2x2 píxeles. Sientes que los cuadros te observan como en Scooby-Doo, y mediante notas que encuentras por ahí, te enteras de los secretos que rodean este exorcismo. Exploras la casona y sientes que te metes con fuerzas que no comprendes. Las cinemáticas animadas en Rotoscope le añaden una excelente cuota de inmersión. Eso hace a Faith un excelente juego de terror. Crea atmósfera. Otros juegos de miedo te construyen un camino con un final evidente, un grito rápido y barato para asustarte. Faith te incomoda mediante poca exposición. No sabes nada, estás básicamente desnudo. ¿Cuál es el final? ¿A qué te lleva este exorcismo? Te hace cuestionarte tanto que ignoras que estás en una aventura de 8 bits y te mete en el papel de alguien que lo único que tiene es su fe en Dios. Sé testigo del poder de Dios. Pues, como además de un excelente juego es una excelente experiencia, tiene múltiples finales, todos iguales de increíbles. Puede que quedes con más preguntas y eso sigue siendo parte del juego. Te infunde miedo incluso después de jugarlo. En palabras del mismo Gurita en uno de estos finales, no puedo explicar lo que pasó en esa casa. Solo puedo tener fe de que hice lo correcto. Honestamente me cargan los juegos de terror, pero Faith es una obra de arte por cómo desafía el género y su secuela también. Los recomiendo 100%. Es muy simple para cualquier tipo de jugador y la historia. Contada mediante notas opcionales, cortos diálogos y los diferentes finales, es súper interesante y atrapante. Conectándolo al miedómetro, tenemos lo más alto que verán en este triple champiñón. Y para cerrar con broche de oro, tenemos no un juego, sino un obsequio. Para citar a un grande, este juego es un regalo que no deja de dar. Este juego y el último del especial de triple de terror es Mr. Bones para Sega Saturn. El juego comienza con un hombre súper ochentero, el mismísimo Dagulian, un vampiro que comanda las huestes óseas mediante solos de batería. Entre estos esqueletos vivientes se encuentra uno diferente, con ojos azules. Es el único inigualable Mr. Bones, quien por su diferencia se revela y debe huir de los malignos esqueletos de ojos rojos que lo quieren agribillar. El primer nivel del juego es un nivel de plataformas simple. Mueves a Mr. Bones saltando por ahí, esquivando enemigos y moviéndote de izquierda a derecha para llegar al final. Pero no dejen que esto los engañe. Don Ocio no es un juego de plataformas, al menos no siempre. Cuando yo y otros expertos decimos que es un regalo que no para de dar, es porque de un nivel a otro tenemos otro estilo de juego totalmente diferente. Pasamos de plataformas a un estilo que nos recuerda a Atari Breakout o Arkanoid, para luego caminar sobre hielo delgado, o quizás nadar en cuevas submarinas, pelear con jefes en espacios 3D, tocar solos de guitarra o duelos de comedia stand-up. Con esta descripción parece que hablo de un Polystation, pero no, en verdad hostigo. Pasas de un nivel de plataformas a dar un concierto de guitarra eléctrica a los mismos esqueletos que hace unas etapas te crían muertos. Bueno, más muertos. Aunque el juego no te dice cómo tocar el solo, parte del encanto es que debes improvisar uno tú mismo para ganarte al público. Lo mismo con la pelea de comedia stand-up, en la que apretando botones del control en cierto orden, tienes que hilar oraciones para construir un chiste que te haga retroceder al enemigo mediante la risa. ¡Es excelente! ¡Es simplemente genial! Entre medio de algunos niveles tenemos cinemáticas donde sale a luz todo el carisma natural de nuestro protagonista, que nace unos comentarios que parecen robados del mismo Leon Scott Kennedy. En estas vemos la trama, que si bien no es una maravilla narrativa, se nota que está hecha con harto cariño y más de alguna risa te sacará. Con dos discos de juego, que hablan de su duración o de las limitaciones del sistema, depende de cómo lo mires, y un soundtrack original de rock y blues de la época, Mr. Bones, más que un buen juego o juegos, es una buena experiencia. Si eres de los afortunados que aún conserva su consola Saturn, es un juego recomendable para pasar un buen rato, aunque de esas joyitas difíciles de encontrar hoy en día. Para bien o para mal, conectar Mr. Bones al miedómetro me marca negativo. Y aquí concluye este triple champiñón y con él, también nuestro mes del terrón. Espero que les haya gustado este mes especial dedicado al miedo. Este tipo de juegos no son mi especialidad, como verán por los resultados del miedómetro, pero pude encontrar algunas joyitas de mi agrado para compartir con ustedes. Deja en los comentarios qué juegos del género te habría gustado ver aquí, y no te olvides de compartir este video, suscribirte al canal, darle like al resumen si te gustó, pedirle dulces a la campanita, y para despedirme, les deseo un feliz Halloween o la fiesta que sea que celebren a todos. Y como decimos siempre... Nos despedimos de ustedes muy cordialmente, deseándoles un reparador descanso y un feliz despertar. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias!